World, Sina Baby, Kano 001, World Cara de ángel con pensamientos del diablo Cara de ángel con pensamientos del diablo Solo quiero que me quieras, dale nene no perdas tu tiempo Aprovecha el momento, no seas tan lento Las agujas de reloj no paran el tiempo Soñábamos que estábamos en el cielo Pensando en rezarte un padre nuestro No soy mi Dios pero a vos siempre te rezo I know you love me, love me hasta cuando no me quiero Quiero a tu te quiero sincero En tus ojos me veo, me quedo en ellos De ahí no quiero ir caminando a la par de tus 97 Yo con mi llanta adidas con medias largas Esas perras a mis espaldas hablan Mientras yo me las río en sus caras A la mierda si eso no les agrada Yo me comporto como soy si les molesta No es mi culpa, es su molestia, siento pena Me lo tomo con calma, si más sincera sueno honesta No me junto con todo eso feca No los quiero ni cerca A la gente es falsa, cereza fue una tuerca Mi enfato nunca falla Cierro boca sin abrir la mía Yo no estoy jugando, estoy jugada Su mente no me llena La mejor riqueza viene de la mente Cada pensamiento es diferente Respeta a quien me respeta Hablando pienso, pienso hablando Solo avanzo y avanzo, confío en mis pasos Somos como payasos con malos chistes Gente dura y sensible como seda Otra sensible pero guarda que esquema Muchos de nosotros no estamos viviendo nuestros sueños Porque estamos viviendo nuestros miedos Quiero cruzar las paredes, conocer un mundo nuevo A la mierda con los deseos La edad madrina solo es un cuento Soy como rapucera encerrada en la torre Siento que mi mente estalla Como vos ninguno, ninguno te da la talla Sos un deleite, con voces juntas hasta el agua y el aceite Está mágico que da miedo perderte Sentime cerca pero lejos nunca Mi actitud es lenta pero siempre ando atenta Solo dejo que fluya Baby you love me, lo supe todo el tiempo Eres mi adicción Tu sonrisa es la mejor medicación No quiero morir temprano por llegar tarde Cara de ángel con pensamientos del diablo A mi cuerpo tratando de aferrarse Cara de ángel con pensamientos del diablo A mi cuerpo tratando de aferrarse Tratando de aferrarse Cara de ángel con pensamientos del diablo Mi gente modo macabro, pasable o mal a cago Te necesito como el sombrero al mago Todo el tiempo pensando en tirarte a lagos Sufro de agonía, si vos mi mierda no están ríes ¿Quién lo diría? Que esto es mutuo A cualquiera le discuto Tu puesto es uno Compuesto porque el resto está de luto Amores diurnos Cariños, odio Flores o flor y bondio Se muere si se apuesta en la vida al podio De mente y de cora No te cambio ni por Dios Por Dios cero ¿Qué piensas que te cambiaría por dos pesos? Pero ellos cambian el amor por cero Nuestro porno se hace bochorno Y el que te mira es pollo al horno Nuestras carnes rozan sin entender un corno Me pongo el beat en mi estante de adorno Lo claro lo formo No hay cloroformo que derrita lo claro Sin rimas paro, apago los focos Loco Me quedo en tu sonrisa, me enriego En tu mente me entiendo Lograste recuperar la vista de este ciego Calmaste mi cuerpo, apagaste mi fuego Dime que te amo y yo te diré que quiero y puedo Hasta existieran toques de queda Por bueno la quedo Sentimiento más frío que fredo El diablo hermedita créditos de credo Decreto que creo en tu secreto y el mío La pasión por el mismo sonido Sucio levantando el dedo del medio Que abren los críos, reímos del resto Nos falta talento si tu cuerpo está vivo Y el mío está muerto Engañan al tuerto Pobre gente Que se cree inteligente por engañar a un tuerto Mientras que nosotros seguimos en el mismo camino Poniendo desafilados, más perro, más canino Haciéndolo distinto porque nunca tomo un tinto muy malo Siempre viajando, dando regalos Aunque ellos quieren envolver mi palo Yo se los regalo, que lo chupen, lo tomen Después nos vamos Así no nos quedamos Estamos en el medio del enfoque Que no tenemos toque No me digas al toque, rope Que siempre estamos en la mejor zona No hay cromosomas Acá hay top ten Top ten Nunca lo tenemos Mantenemos el ADN Por eso nos vemos Después No sé ni qué hacer Cara de ángel Pensamiento de diablo Ya lo sabés Devamos No se venimos Agri initiales Gañón applications 25 Raíst Al Te En Los 非常 άλos Pret mar inv하다